por cuidar a primera línea no cuida a funcionarios réplica de néstor morales a petro el periodista reaccionó en la mañana del viernes 17 de mayo ante una publicación del jefe de estado relacionada con el asesinato del director de la modelo néstor morales tuvo palabras en blu radio dirigidas a gustavo petro como respuesta a un trino que el gobernante compartió y que fue escrito por un hombre identificado como wilbert preciado quien apuntó que esa emisora estaba haciendo oposición usando el atentado al director de la cárcel la modelo hoy amanecieron en blu radio haciendo oposición al gobierno petro con el cadáver del ex director de la cárcel modelo de bogotá dice la publicación que el mandatario compartió en sus redes sociales en consecuencia el periodista contestó al aire lamentando que el jefe del pacto histórico acuda a estas prácticas y que no se pronuncie por sí mismo por cuidar a primera línea no cuida a sus funcionarios morales a petro el periodista aclaró inicialmente lo que había expresado sobre el asesinato del director de la cárcel para el oyente yo respondo con lo que digo no por lo que él quiere escuchar lo que dije es exactamente lo contrario dije que este no era un problema incubado en el gobierno del presidente petro acto seguido le habló con nombre y apellido al jefe de estado y le recordó que la primera línea grupo que el mandatario deprende con frecuencia ahora si el presidente quiere mi opinión le voy a decir que por supuesto dejaron solo al director de la cárcel modelo de bogotá que está amenazado y soltó la fuerte crítica el presidente por andar cuidando a los de primera línea no cuida a sus funcionarios en ese sentido abrió la puerta para un posible cara a cara con petro presidente con mucho gusto no invito a que de su opinión y demos un debate como corresponde hacemos una entrevista seria en los medios de comunicación y no tuiteando además de entender que el propio gobierno se encarga de quedar mal yo no necesito hacer la oposición al presidente petro sobre un cadáver con los papayazos que da el presidente y con las ineptitudes del gobierno por último le recordó el botín de la modelo a ver si al presidente de la república se le ocurrió una frase sobre esta crisis carcelaria que le está estallando en vez de estar tuiteando sobre blue radio y